Hoy es 19 de octubre del 2014 y son las 9 con 19 minutos. Estamos en el poblado de Raudales, la zona urbana del ejido Úrsulo Galván. Dicen los galvanenses que al ejido Úrsulo Galván le falta un grado para ser el paraíso. Y nos ha concedido el honor de hacer una entrevista el ejidatario, gran amigo Saturnino López Ramos. Buenos días, Saturnino. Buenos días. En otra ocasión lo entrevistamos con respecto a su negocio, Brisas de Raudales. Así es. Pero hoy quisiéramos entrevistarlo para preguntarle cuál es su secreto para mantenerse siempre activo haciendo cosas que los demás no ven y no haciendo cosas que los demás ven siempre en beneficio de la colectividad. Es decir, cómo le hace usted para mantenerse siempre activo como una persona que explota al máximo su capacidad de crear, de innovar, de inventar, de imaginar nuevas rutas. Este video, como le platicaba hace unos minutos, está destinado a incluirse en la serie de Creatividad e Inventiva, que es una de las rutas que Deportes del Manatí quiere hacer. Es decir, que las gentes que nos honren con su visita y con su participación en las actividades hagan un recorrido entrevistando a gentes como usted, que se destacan por ser creativos. Así que, don Saturnino, sin más, díganos, ¿cuál es su secreto para la creatividad? ¿Desde cuándo es usted así? ¿Cómo es que se le despertó esa capacidad? ¿Cuál ha sido su vida en ese sentido, su experiencia? Lo que le pudiera decir a las nuevas generaciones al respecto. Pues más que nada, más que nada dándole gracias a Dios, sí, por darme fuerza para seguir insistiendo en que debe de haber el avance en lo que es limpieza, nos hace falta mucha limpieza, deporte, inculcarle a los jóvenes que vienen hacia atrás de nosotros y dejarles eso como raíces, de que no se olviden del deporte, mantener nuestro poblado limpio y, en fin, participar todo lo que sea en beneficio de nuestra comunidad, porque si no hay avance, pues, lógico que no va a venir el turismo, ¿no? Necesitamos mucho trabajo y una de las metas es esa, hay que cada día que amanece con la misma idea siempre de avanzar y que adelante nuestro poblado y ojalá y que los que vean atrás también lo vayan viendo. O sea, que usted dice que es creativo, es así como usted es, para beneficio de todos sus amigos, entre los cuales me honro yo de contar con su amistad. Así es. Este, usted dice que siempre es el, el secreto, parte de su secreto está en que se levanta con la idea de seguir avanzando, pero dígame una cosa, usted ha sido desde hace muchos años el presidente de la comisión de fomento al béisbol. Así es, sí. Que ganó en los años ochentas el primer lugar como equipo jaguares, del cual usted era entonces jugador, siempre estamos hablando de béisbol, no profesional, sino amateur. Amateur, ganó primer lugar aquí en la serie del balneario del Santuario del Manatí y sur de Quintana Roo. ¿Cómo es que se le ocurrió crear ese equipo en su momento? ¿De dónde vino la idea? Bueno, es que yo jugaba a béis allá en mi pueblo, allá en mi tierra. Y pues, aquí tenemos todo el equipo y el apoyo del gobierno, ¿no sabe? Y pues adelante, ¿no? Soy una parte de esas personas que me gusta mucho el deporte. El béis siempre ha sido mi mole. Usted se levanta actualmente en la mañana con esa idea de continuar avanzando. Así es. Y todo el día, porque me consta, si no se la pasa haciendo faena para beneficio de la colectividad, se la pasa chapeando el camino, se la pasa limpiando su propio negocio, su propia casa, se la pasa haciendo adobes en su tiempo de descanso, como dice el campesino del norte del país. Usted descansa haciendo adobes. Así es. ¿Qué toma vitaminas? ¿Cómo le hace al respecto? ¿Cuál es su secreto ahí? Páseselo a los demás. Pues la parte que yo veo que me hace muy bien es el ejercicio, el trabajo. Es lo que te mantiene la condición física. Si me voy a acostarme a la maca, pues, voy a hacer una semana, dos, tres días y luego voy a estar enfermo, ¿no? Así que usted diría que el trabajo físico es lo que le da ese poder. Te mantiene, te mantiene firme, sí, siempre. Así es. Y es lo que, te mantiene en condiciones. ¿Y cuando no tiene trabajo, qué hace? Pues ando apachurrado, inquieto, ¿no? Porque, pues, te dan la casa, ¿no? Faltan cosas y uno es el que consigue. Hay que luchar por la vida. Y dígame, don Saturnino, ¿cuándo tiene ese apachurramiento, qué hace para que se le quite? No, pues, ponerme a trabajar. Ándele. Entonces, aunque no haya trabajo, usted se lo imagina, lo inventa y crea el trabajo. Así es, sí. De manera que usted diría que una persona es más creativa, o sea, se le ocurren más cosas para crear, para producir, para innovar. Así es, así es. En la medida en que tiene capacidad para inventar su propio trabajo, aunque los demás no lo tengan. Claro, así es. Es que vas descubriendo, a través del trabajo vas descubriendo otras cosas que te hacen falta, ¿no? Y haces eso y te hace otra falta, otra cosa. Y nunca vamos a terminar, ¿no? Ah. Porque vamos descubriendo, vamos descubriendo. De manera que es la voluntad para trabajar. Así es. Si uno tiene voluntad para trabajar, aunque no hay un trabajo formal, aunque no le paguen, ¿no es así? Así es. Es trabajar por el gusto de trabajar. Así es. Uno crea automáticamente la posibilidad de crear otras cosas que vienen de manera natural como consecuencia de ese trabajo. Claro, así es. O sea que a usted, le va a sonar muy rimbumbante y hasta medio sangrón, aplica lo que en otros ámbitos se llama como el método de teoría y praxis. Usted se le viene una idea y la pone en práctica, ¿no es así? Sí. Y al ponerla en práctica, la idea primera que tuvo se mejora y se le vuelve más clara. ¿Así es? Sí, claro. Y al volverse la más clara, viene otra vez el imperativo de ponerse a trabajar al respecto. Se pone a trabajar al respecto y hay otra idea todavía más clara respecto al que hacer y así sucesivamente. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Así es, correcto. Así es. ¿Y cómo se da cuenta cuando el trabajo valió la pena? Sí, bueno, ¿valió la pena trabajar esto? Pues, antes de hacer el trabajo hay que pensar para hacerlo. Ajá. No, voy a hacer algo pero lo estoy pensando. La mejor manera que me quede mejor. Ajá. Sí. Y ya cuando lo hice es porque ya lo asenté, ya lo pensé. Lo medité antes del tiempo, antes de hacer algo lo medité. ¿Y meditar en qué sentido? ¿Los efectos que va a tener ese trabajo? Claro. Así es, que sea redituable, ¿no? Que sea redituable, por ejemplo, si voy a hacer una construcción, pues, hacerlo de buena manera, de calidad. Porque ya me pasó, lo hice con clavitos sencillos, viene el viento, me desgrata todo. Entonces hay que hacer una buena construcción y no pasa nada, ¿no? Hay más probabilidades de que no te afecte tanto, por sí, al 100%, ¿no? Y así es, entonces, hay que ir haciendo de manera lo mejor que podamos y lo mejor que nos quede. Ahora, usted hablaba de que usted medita sobre el trabajo y pensando en la redituabilidad, pero me consta porque lo conozco e insisto, me aprecio ser su amigo. Sí, gracias. Redituabilidad para usted no es solamente dinero en su bolsa, es también el bien de la comunidad, el bien social. Así es. ¿Cómo es que mantiene esa preocupación viva en una época en que no necesariamente los aparatos de gobierno del mundo se preocupan por las comunidades y usted sí? ¿Cómo le hace para eso? Para mantener viva esa esperanza y esa acción diaria. Lo que veo es que compañeros que no tienen trabajo y necesitan su familia, pues hoy sí que tienen niños y uno se preocupa, ¿no? Ver compañeros que, la verdad, no tienen un empleo de trabajo y yo creo que uno, pues si tiene la posibilidad de conseguir el trabajito por allá, pues que salga colectivo, ¿no? Que sea colectivo, para que otros también se ve lentísimo. Así que eso es. ¿Y usted diría que es imprescindible para ser creativo tener preocupación por los demás y no solo por uno mismo? ¿O basta con preocuparse por uno mismo? No, yo pienso que debe ser, pues, ve la manera de que todos vayan, nos sentimos contentos porque aquel está contento porque hoy sí ganó una semana, llevo a su familia, le pasó julgando y así, todos estamos contentos, pero si yo salgo y aquel, pues aquel está apachurrado, ¿no? Yo sí estoy alegre porque gané mi semana, pero aquel no, entonces, yo por ese lado lo veo. Y esa es otra característica sobre la cual me voy a permitir preguntar y ya con esto termino para no estarlo aburriendo con mis preguntas. No, de ninguna manera. Dígame, usted en las buenas y en las malas se mantiene siempre alegre. Así es. Con su dicho ese famoso, si me permite, luego me regaña y si quiere lo quitamos del video, si no le gusta. Aquel dicho famoso de este negro no o este negro sí, este negro no hace tal cosa, este negro sí hace, refiriéndose a su propia persona, ¿no? En plan jocoso. Dígame, ¿cómo le hace para mantenerse optimista y alegre? Últimamente uno de los familiares se enfermó gravemente y usted, afortunadamente, ese predicamento ya pasó, salió todo, está perfecto. Pero cuando no se sabía, en otras circunstancias en que el pariente, porque fue un pariente muy cercano a quien tenía ese problema, se hubiera quebrado, usted, como pariente más cercano, se hubiera quebrado, usted siempre mantuvo la alegría y el optimismo. ¿Cómo se vacuna contra la depresión y la tristeza? ¿Cuál es eso? ¿Qué lo mantiene con esa alegría vital? Es que yo no me puedo dar, lo primero es que tengo mucha fe en Dios. Y eso me hace sentirme que no, aunque aquel me haga enojarme, pero yo le debo demostrar que estoy contento, que estoy alegre, que no, no tengo por qué enojarme. Y tengo mucha fe en Dios, desde que yo me paro hasta que me voy a acostar, siempre tengo fe en Dios, porque creo que si hay algo de sentir las cosas, siempre hay que darle un, pues estar alegre, recibir, tomarlo siempre de buena manera, alegre, ¿no? Porque es, de lo contrario, eso de enojarme no va conmigo porque ya tuve experiencia, me hace mal, ¿no? Entonces, yo creo que no hay lo mejor, que nos llevemos como seres humanos, con amistad, con cariño, con aprecio, afecto y el respeto, por delante de todo, es el respeto. Para mí es eso. Muy bien, don Saturnino, pues ha sido un gusto platicar con usted. Ya ve que nos encontramos de manera casual aquí sobre el camino, la calle principal del poblado de Raudales, zona urbana del ejido Urzulo Galván. Sí, así es. Como le decía, este video se va a incorporar a la lista de reproducción de creatividad inventiva, va a ser aproximadamente el video número 35, 36, donde se engloba las perspectivas, las opiniones de las personas que, como usted, ven el camino parejo donde los demás ven solo pozos, y donde los demás ven solo pozos, usted ve el camino parejo. Donde los demás ven solo preguntas, usted ve respuestas. Y donde los demás ven respuestas, usted ve preguntas. Pues enhorabuena y muchísimas gracias, y nos estamos viendo muy pronto. Muy bien, al contrario, gracias a usted, don Javier. Estamos muy agradecidos con usted.